Que vole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay y estamos en Call of Duty y seguimos con el modo campaña donde lo dejamos chicos, así de que vamos a darle rápidamente reanudar y pues bueno vamos a ver que nos depara el día de hoy en el destino del chavi Ok, eso fue de más, no tenía que hacerlo Amenaza terrorista crítica, tal vez sean varios atacantes, podrían ser bombas o algo peor Tenemos tiradores en posición Negativo sargento, no podemos alarmar a los civiles Los terroristas lo saben señor Garrick Londres no es zona de guerra, entendido Como tú digas, fuera Parece que estamos solos chicos, lo haremos Hagámoslo, ¿sí? Sargento Atentos Armas a la vista Son ellos Saber a Raven, camioneta blanca, varios hombres en edad militar con armas, armas a la vista, voy a impulsar Entendido, a menos que el ataque sea inminente, no dispare Camioneta blanca Vale Madre mía Madre mía Maldita sea ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué subo y bajo? Maldita sea Malditos locos, matando a toda la gente Madre mía Madre mía Carajo Carajo No puede ser Acabo de matar a un maldito civil Maldita sea Maldita sea No sé ni siquiera dónde carajos están mis compañeros No Carajo ¿Pero qué fue eso? Que casi me muero Necesitamos entrar al edificio, señores Necesitamos entrar al maldito edificio Oh A todas las unidades Los aprecios están aquí, aquí al norte, al edificio santo Dos hombres crocánicos con ropa oscura y fusiles automáticos ¡Parece la caja! Uno tiene un pasamontañas ¿En cuándo llega el royal? Alfa, Wisc y 2604, cambio ¡Suscríbete! 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 Voy a regresar y voy a intentar subir para esos compis Ok ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 no puedo creerlo señores no puedo creerlo este es un maldito caos y ni siquiera sé donde están mis compis madre carajo madre carajo no no puede ser madre mía con ese compa eh es que de verdad wey parece que trotan en vez de correr wey de verdad hay otro camino ok vale tengo que venir aquí oh 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 my god oh capitán price capitán price capitán price perro carajo comprueba esas esquinas ayúdame rehenes más arriba ayúda ayúda por favor oh era un civil ayúdame no soy uno de ellos a todas las unidades tenemos un hombre con una bomba amarrada no se acerquen no se abre ¿puedes ayudarlo? ¿puedes ayudarlo? déjenme ver a mis hijas va a estallar no puedo quitárselo no hay tiempo no hay tiempo ayúda ayúda todo en orden estoy bien vamos que cabrones confis eh no es que así son los malditos infelices así son cabrón malditos terroristas wey hoy fuiste un héroe sargento esto nunca debió pasar señor nos enviaron sin prepararnos para que puedan seguir fingiendo que no estamos en guerra si el fraude del maldito siglo así es porque tenemos las manos atadas deberíamos quitarnos los guantes y pelear señor continúa no tenemos oportunidad con estas directivas capitán nos dicen dónde nos dicen cuándo pero no la solución mi equipo rastreó esta célula por días ¿tienes información confiable? bastante señor bien Garrick ven conmigo al catala se acreditó el ataque órdenes del lobo en ursiquistán alex está en el terreno buscando los químicos robados es necesario el apoyo de las fuerzas de liberación de su lado que contacte al oficial al mando ¿conoces al comandante karim? nos conocemos que diga mi nombre que diga mi nombre o lo matarán ¿cuál es el mensaje del capitán price? comandante karim llámame alex te escucho alex esto es clasificado vayan primos prepárense hace dos días los terroristas robaron un envío de gas ruso solo al catala haría algo así los rusos no distinguen entre al catala y tu gente y yo no distingo entre al catala y el ejército ruso ambos son terroristas no usaríamos esos venenos ayúdanos a rastrearlo antes de que de llevarlo a europa o américa vivimos así todos los días comandante es hora de irnos ¿quién es él? alex él es mi hermano y mi teniente ¿eres de la CIA? trabaja con el capitán price así que matas a los rusos tengo amigos que nos ayudarían pero tu hermana decide que sí por supuesto mi hermana está al mando y el ejército ruso aún está aquí esta ocupación debe terminar en eso estamos de acuerdo ¿cierto? los hombres del general Barkov controlan la ciudad planeamos cambiar eso no tenemos misiles pero métodos sí si te quedas te ayudaremos pero si te quedas pelearás manos a la obra bienvenido a Orsikistán alex madre mía Willy que esto se va a poner demasiado hardcore papá estos túneles son nuestro sustento los comandantes de las fuerzas rusas estarán en la ciudad nos emboscaremos ¿cómo? explosivos eso llamará su atención y alejará la seguridad de su base quedará desprotegida y podremos atacar sí haremos lo que sea si seguimos ese camino olvidaremos quienes somos prepara el ataque a la base aérea cuídate alex toma estas cargas c4 con detonador remoto nada mal cuida a mi hermana buena suerte pues está re piñata pero pues bueno ok la voy a cuidar jajaja como me veo servirá madre mía eh madre mía que wey algún pedo je 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 jajaja what the fuck ay lindo perrito Madre mía Ah, perdón, perdón, también, también, perdón Perdón Ok, la chingada, pues es que ¿pa' dónde, güey? Ah, ¿pa' allá? Ah, ¿pa' allá? Ok, vale Ok, la chingada, pues es que Está bien, está bien, ya, no hay pedo, güey Maldito, ahorita que te mate, te meto un pinche disparo a la Espérate Eh, soy pinche David Copperfield, eh Nada más miré el, el tabique y Pero van a ver, perros Uy, ¿ah, verdad? Jejejeje Jejejeje ¿Qué? ¿What? Oiga, compi, ando perdido Órale, perro Cuídate, mi hermana Eres ingenioso Bien Vamos Mis contactos están ubicados ahí adelante Tendrán más explosivos para nosotros Un estallido más grande alejará a más fuerzas de la base rusa Mierda Los soldados de Barkov encontraron a mis contactos Quizá ya están muertos No podemos hacer ruido Necesito un silenciador Busco un filtro de aceite Silenciará tu arma Busca en los coches civiles Yo vigilaré a los cuatres ¿Busco en dónde? Ah Está vacío ¿En el garaje? ¿Dijo? Creo que es suficiente Ay, perrote Hay que aprender chicos Aprendanse esta Porque la van a utilizar ahora que nos invadan los zombies Por la derecha Por la derecha ¡Ay, güey! Ay, perrote Nomás, cayú Sí Vale Despejado Por aquí Lamento lo de tus contactos Tenemos los hijos Su adquisición no será el rato Esconde el arma Vamos a salir Fíjeme Yo te guiaré Pero qué carajo Pero qué carajo No, pero Oye, pero Son cinco Nada más Este es un crimen de guerra Este era nuestro acuerdo Pero a veces Hay que recordarles las cosas ¿Qué podemos hacer? Cumpliremos la misión Y detendremos para siempre la crueldad de Barkov No puedo creerlo Voy a verlo Hijos de perra Vaya, sí que eran varios, ¿eh? Sí Coloca explosivos en los helicópteros Te cubriré Ok ¿Y cómo hago eso? Con guardia Acábalos En silencio Nos encontramos aquí cuando termine Ok 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 Creo que tengo que ir para allá arriba, ¿no? Acá arriba es donde está el helicóptero Si mal no me equivoco, ¿no? Ya, ya, ya Está bien, está bien, está bien Dos menos Estoy Mis reservas de mano de obra son Indactables Los soldados civiles no me derrotarán Estoy en el objetivo Ya sabes qué hacer Vale, perfecto Carga lista Esta será una distracción del canal Este es el plan Ahora vean otro helicóptero Vale Vamos a ver Vamos corriendo con el ladrillo Bueno, ahora tengo que ir del otro lado No sé si puedo pasar por aquí No, no puedo pasar por aquí Vale, creo que tenemos que ir por acá precisamente No podemos hacer más Es que el ladrillo me sirve para que no se den cuenta Que quiero pasar sin algo O sea Bueno, que de todas maneras Que de todas maneras Espérame, déjame ver Si no hay alguien aquí, güey Porque ¡Oh! ¡Madre mía! Oh, bueno Yo quería hacerlo de manera Pero bueno Si va a ser así Que no vuelvo a intentar ¿Qué tarado? Que no vuelvo a intentar ¿Qué? Vale ¿Dónde está el otro helicóptero? Carajo Está del otro lado Y no puedo pasar Ah, carajo Voy a tener que agarrar el maldito tabique Para poder pasar por donde están esos compis, eh Porque tengo que pasar por allá del otro lado, ¿no? ¿Dónde está? Ah, madre mía Que está allá arriba Vale, perfecto Él les va, perros Vale Vale No, ya, 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 ya Está bien, está bien, está bien, está bien Y todavía se ríe el maldito hijo de perra, güey ¡Sí, ya, 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 ya! Siguete riendo, inútil ¡Ja, ja, 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 ya, 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 ya! Che Maldita infeliz Vale Lo siento, perrito Pero si no Me van a descubrir y luego Buen ojo What? Ay, güey Ay, güey Yo pensé que no me iba a ayudar, güey Cargas colocadas Creen que pueda bajar ya sin Ah, vale, vale, vale Ok, vale Está cubierto Qué belleza, Alex Bien hecho Ahora vamos por aquí Espera Por la izquierda No dispare Mira, funcionó Las tropas de la base vienen corriendo a defender Y luego Bien Sus camiones no están protegidos Los vamos a eliminar Ok Ven, debajo del camión Vienen más No te alejes de mí Ah, pero no me empujes Madre mía Qué trasero de la mujer La siguiente calle Nos llevará a los túneles Debajo de lo de Tari Mierda Oh Ah, no manches Tú corres más rápido Que yo No manches Madre mía ¿Y por qué tú corres más rápido Que yo? No manches Ah, o sea Tú la tenías que abrir Qué diablos es esto Alex, al suelo No te muevas No muevas la cabeza Ay, él la iba a mover, güey Quería ver a la izquierda Madre mía Madre mía Madre mía Es para los de la izquierda Bien hecho Al túnel, rápido Deben estar viniendo más Mira Refuerzos de la base aérea Nuestro plan funciona Ok Detente Mierda La puerta de Tarik está abierta ¿Dónde está Tarik? Muerto Nunca abandonaría su puesto Vamos Despejado Volvamos Vayamos con Jadid Vale Madre mía Madre mía Ahora estás en mi hogar Alex Me instalé cerca de la base de Van Gogh Para tenerlos vigilados Los amigos cerca Pero el enemigo Aún más cerca Nada mal Y se tarda en renderizar Nos llevaremos al mortero improvisado Teniente Rápido primo Si teniente Los rusos solo entienden de violencia Así que les hablo en su idioma Barkov tiene su fuerza aérea Y nosotros también Aviones RC cargados con C4 Bien Lanza el segundo después de que entremos ¿Listos hermanos? Si comandante A volar Pues bueno Mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar Precisamente Bueno no sé si No sé que vaya a pasar No sé que vaya a pasar Bueno vamos Vamos total Vamos a ver Ok A ver vamos a ver Lo tengo Perfecto Vamos para allá Ok Entendido Pues bueno mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el directito Más bien perdón El gameplay del día de hoy señores Hasta aquí lo vamos a dejar La verdad es que cada vez Se pone mucho mucho mejor Así de que Pues bueno Todos los días voy a estar subiendo Lo que es un gameplay Para poder acabarlo Lo más rápido posible No sé No sé si ustedes Estén de acuerdo En que los esté subiendo De este De esta manera Ya sea bien de 20 a media hora O quieren que los suba Todavía más largos A lo mejor de una hora completa Espero me lo puedan dejar Aquí abajo en un comentario De acuerdo a como ustedes Gusten que siga Subiendo los gameplays Así es de que Pues bueno De todas maneras Todos los días voy a estar subiendo Una parte de la campaña Y a ver si por primera vez Sería la campaña La primera campaña Que terminamos En este canal Ya saben que siempre Desde que empiezo una campaña La termino dejando A la mitad O nada más Este Juego dos Dos veces la campaña Y tan tan ¿No? Entonces Pues bueno mis queridos confis Depende de ustedes Si quieren que lo suba Todavía más largo O lo deje así De 20 a media hora O quieren que lo suba Ya sea bien A más de una hora A lo mucho O este O 40 minutos 50 minutos Que se yo De acuerdo Así de que Pues bueno mis queridos confis Hasta aquí lo vamos a dejar Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el chavit Y hasta la próxima confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno Ya sabes que si te está gustando Que la verdad A mi me está gustando Bastante Me impresionan Los gráficos De verdad chicos Que me impresionan Los gráficos Que tiene el modo campaña La verdad Me fascina Los gráficos Que tiene el modo campaña Así es de que Pues bueno Bueno mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie de los games Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Arigatoukoseimas Bye bye